Omar Franco Morejón nos ha sorprendido a todos una vez más con su talento, esta vez para la imitación. Pero Omar es todo un artista capaz de moverse de forma maravillosa entre el drama y la comedia, con un talento empírico porque no estudió actuación. En su extensa carrera que incluyen 17 premios de actuación ha hecho teatro, cine, televisión, trabajando con grupos pequeños y también de gran formato de actores. Omar ha dado vida a Ruperto, un personaje queridísimo entre los cubanos. De cómo surgió, de dónde viene, cómo ha sido su vida, porque dejó Cuba y más, estaremos hablando hoy. Hola a todos, estas son 10 cosas que no sabías de Omar Franco, pero antes de empezar recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros vídeos. Datos personales Omar Franco nació en Hijas de Galicia, en un hospital de Lullano, el 7 de mayo de 1965. Se crió en Santo Suárez, aunque más tarde se fue a vivir a Mantilla. Su familia estaba formada por cuatro hermanos y curiosamente, todos sus nombres comienzan con la misma letra. Olga Lidia, Orestes, Onelis y él, Omar, y por si no fuera suficiente su mamá se llamaba Oda Linda. Su padre también tenía un nombre curioso, Domingo Franco, sin dudas muy simpático. Sus padres tenían sólo sexto y noveno grado, pero les exigieron a todos sus hijos que estudiaran. Su mamá murió hace 17 años, y su papá murió muy recientemente el lunes 15 de noviembre a la edad de 93 años. Omar se ha inspirado mucho en su mamá para hacer las escenas más emotivas, y con mucho cariño seguro que ahora también encontrará en su padre la misma inspiración. Su hijo La verdadera cachita de la vida de Omar Franco, se llama Marlene. Omar y Marlene se conocieron cuando estudiaban en el preuniversitario, donde comenzaron su relación. Para sellar su amor se casaron el 22 de septiembre de 1989, hace ya 32 años. Y de ese amor nació su único hijo, al cual llaman cariñosamente Omarito, y quien continuó con la herencia de los nombres con O, de la familia. Actualmente Omarito tiene 30 años, y se hizo estomatólogo. Vive fuera de Cuba y ha pasado mucho tiempo lejos de sus padres. Quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Estudios Omar Franco, aunque muchos ni se lo imaginan, se graduó en el año 1988 nada más y nada menos que de ingeniería en control automático, en aquel momento en la Facultad de Electrónica de la Cujay, pero solo ejerció su profesión durante cuatro años. Después de graduarse estuvo en tropas coheteriles tres años, cumpliendo el servicio social, y después trabajó en Antillana de Acero, una empresa que se encuentra ubicada en el municipio del Cotorro, y es la empresa siderúrgica más grande de Cuba. Inicios en la actuación A pesar de su gran talento, Omar Franco no estudió actuación, en realidad empezó en la actuación como hobby. Su formación es autodidacta, la cual ha desarrollado en los distintos grupos, proyectos y talleres que ha integrado. Comenzó a vincularse con el mundo artístico en el preuniversitario haciendo teatro de aficionado, donde actuó en la obra Llévame a la pelota, de Ignacio Gutiérrez, y bajo la dirección de Pancho García, acreedor de un premio nacional de teatro. Y así siguió estudiando, y vinculado al teatro como entretenimiento. En la universidad empezó a hacer humor con el grupo Los Hepáticos, junto a otros humoristas cubanos que hoy también conocemos como Carlos Vázquez y Otto Ortiz. Pero todo su vínculo al arte seguía siendo como aficionado. Cambio de profesión En el año 1992 Osvaldo Doimeatios le propuso ir a trabajar a un grupo dramático, para hacer Santa Camila de la Habana Vieja. Ese fue el cambio de su vida. Así dejó definitivamente la ingeniería por la actuación, aunque no fue una decisión fácil. Ya estaba casado, tenía un hijo de apenas un año, y en medio del periodo especial optó por ir contra corriente, y dejar la ingeniería que era mejor remunerada por el teatro, que no representaría un gran aporte para la economía familiar. Pero Omar siente que esa fue su verdadera escuela, y donde realmente se formó como artista. Comenzó a actuar con Luis Alberto García Padre, René de la Cruz, Hilda Obate, tres premios nacionales de teatro con los que aprendió muchísimo. Además actuaba con Roberto Perdomo y Patricio Wood. Hizo ahí tres años de teatro dramático, hasta que empezó con el grupo Humoris Causa junto a Iván Camejo, y donde estuvo por 16 años. Carrera en el cine. Aunque lo hemos conocido más como comediante, Omar ha confesado en más de una ocasión que el género que más le gusta es el drama. Además de su trabajo en teatro, ha hecho una carrera muy sólida en el cine cubano. Amor vertical fue su primer papel en un filme. Luego se sumaron títulos muy populares como La Noche de los Inocentes, Bocachería Sabaneras, Vestido de Novia y Habana Station, entre otras. Por ser a ti te puedo quitar la mano ahora, pero es lo que cuesta. Ustedes tienen dinero para pagar. Premios internacionales. Con la película, Pablo recibió el premio a Mejor Actor de Reparto en New York, en un festival de cine internacional del año 2013, y con el que viajó por primera vez a Estados Unidos. Un mes después con la película, Penumbras, en San Juan, Puerto Rico, también fue reconocido con un premio de actuación. Y a pesar de tener una fuerte carrera en el cine, el teatro y también en la televisión, su deseo es protagonizar la obra de Andoba y además trabajar en la radio. A partir de mañana, tienes que salir a buscarla, porque en esta casa, si no la busca, no come. ¿Cómo llegó a vivir del cuento? Desde el 2013, y por espacio de más de siete años, estuvo en el popular programa de la televisión cubana Vivir del Cuento. Pero antes de entrar como Ruperto a Vivir del Cuento, ya había estado en el programa como actor invitado con otros personajes. Ruperto surgió de una propuesta de Luis Silva para incorporar a un personaje que caía en coma. Silva y él se conocían desde muchos años antes. Omar se demoró alrededor de tres meses preparando el personaje, ya que en ese momento tenía mucho trabajo en cine. Ruperto fue el primero en usar la frase Apululu en la televisión cubana. Apululu era una frase que ya existía y que Ruperto retomó. Se introdujo en el programa como una muletilla para que Ruperto pudiera especular de su éxito con las mujeres. A partir de ahí, la frase se popularizó a otros niveles y se convirtió en parte de la identidad de Ruperto. Hoy se usa mucho en la calle como sinónimo de bulto, cantidad, estados de ánimo y calidad. Hobbies A Omar Franco le gusta y cree que se le da muy bien la construcción y la albañilería. De hecho, fue quien construyó su propia casa durante 13 años. Además se considera un fanático y un gran jugador de dominó, para él el dominó es el juego de mesa por excelencia del cubano. Por otra parte, ama la pelota. Le gusta este deporte, gracias a su trabajo ha llegado a conocer a deportistas destacados, a los cuales sigue y apoya en cada competición. De más Omar Franco Morejón, es primo de Frank Camilo Morejón, uno de los grandes peloteros que ha tenido el equipo de industriales, que se desempeñó como receptor titular, usando el número 45. El 11 de septiembre de 2015, a las 7.40 pm, hizo el lanzamiento de la primera bola del juego entre los White Sacks de Chicago y los Twins de Minnesota, una invitación del pelotero cubano Pito Abreu. ¿Se queda en Miami? Llegó a Miami el 19 de julio de 2021, pero muchos nos hemos preguntado si se queda en Miami definitivamente. Omar Franco hacía un año y medio que no veía a su único hijo o marito, por la pandemia. Su hijo lleva viviendo en Estados Unidos 4 años. Ahora tiene 30 pero llegó con 26. Cuando llegó a Estados Unidos estuvo el primer año con su familia que lleva más de 40 años viviendo en Chicago. Su hijo se casó y está reclamando a su esposa que está en Cuba. La última vez que Omar Franco y su esposa habían visto a su hijo fue en el 2019, así que decidieron trasladarse a la Ciudad del Sol. Y de paso Omar comenzó a trabajar en Univista junto a otros humoristas cubanos. Omar Franco no ha dicho públicamente que se queda, pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios que dato no conocías de Omar Franco. suscríbete si no necesariamente se quitaraつ Up Babyidaama. Si pensé avantиш gran是這樣 de cocina de y hasta mientras que viaja su. Gracias.